Si estás padeciendo cualquier enfermedad inflamatoria, ya sea una artrosis, una artritis, una inflamación intestinal, psoriasis, estás de suerte. En este vídeo te voy a contar todos aquellos alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias. Uno de los alimentos más antiinflamatorios que existen es una verdura de hoja verde conocida en todo el mundo como la espinaca. Se ha demostrado que consumir habitualmente espinacas va a reducir la inflamación, el dolor provocado por dicha inflamación y va a retrasar enfermedades inflamatorias como la osteoartritis. La razón de que la espinaca sea tan antiinflamatoria es que contiene ciertos antioxidantes naturales en su interior realmente eficaces para reducir la inflamación. Antioxidantes como los betacarotenos o la luteína. Tan solo debemos consumir 3 veces por semana espinacas para aprovechar todos sus beneficios antiinflamatorios. Bien, ahora vamos a hablar de una de las sustancias más antiinflamatorias que existen y esta sustancia es la glutamina. La glutamina es un tipo de aminoácido que el cuerpo necesita para mejorar la estructura y función de la mucosa intestinal. Consumir alimentos ricos en glutamina o suplementos que contengan este aminoácido va a equilibrar la microbiota intestinal. Va a inhibir el crecimiento de bacterias proinflamatorias y va a mejorar la función inmunológica frente a la inflamación intestinal. Y bien, seguramente os estaréis preguntando cuál es el alimento que más cantidad de glutamina contiene. Y este alimento son las carnes rojas. Debéis saber que las carnes rojas son un alimento con gran cantidad de aminoácidos. Y de entre todos los aminoácidos que contiene se encuentra la glutamina. La sustancia más antiinflamatoria que existe. Pero cuidado, porque consumir carnes rojas en exceso puede acabar dañando el sistema cardiovascular. Y es que su consumo aumenta los niveles de una molécula en el sistema digestivo llamada TMAO. Una sustancia que si tenemos en unos niveles muy elevados, aumenta la acumulación de placa en el interior de las arterias y aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Pero es que además, se ha descubierto que consumir carnes rojas en exceso también puede aumentar el riesgo de padecer a largo plazo cáncer de colon. Para convertir las carnes rojas en un alimento muy beneficioso para la inflamación, debemos consumirla de manera muy controlada. Y no sobrepasar las dos o tres tomas por semana. Cada toma debe ser como mucho de 300 gramos de carne roja. Y contra más magra sea esa carne, mucho mejor. Es decir, que no contenga mucha grasa. La carne de ternera o de buey son consideradas las carnes rojas de mejor calidad nutricional. Y las que menos efectos negativos tiene para la salud. Vamos a pasar ahora a hablar de los suplementos de glutamina. Normalmente, en la mayoría de los casos, las personas que consumen un suplemento de glutamina es porque quieren desarrollar masa muscular. Ya que de todas las funciones que tiene la glutamina, una de ellas es mantener el tejido muscular. Pero también se puede consumir para reducir la inflamación. De hecho, en el mercado podemos encontrar gran cantidad de productos y suplementos de glutamina que van orientados a la inflamación intestinal. Y la dosis que necesitemos va a variar del tipo de suplemento que vamos a consumir. Pero también debemos tener extremo cuidado, ya que como cualquier suplemento, la glutamina también puede tener efectos secundarios para la salud. Si al poco tiempo de empezar a consumir glutamina, empezáis a tener cualquier trastorno intestinal, ya sea una diarrea o todo lo contrario, un estreñimiento, dejad de consumir glutamina. También se ha descubierto que un pequeño porcentaje de la población, después de empezar a consumir glutamina, empiezan a tener hinchazón de manos y pies. Si este es tu caso, deja de consumirla inmediatamente. Y para terminar, otro de los alimentos más antiinflamatorios que existen es la cúrcuma. La raíz de cúrcuma contiene gran cantidad de sustancias antiinflamatorias a su interior, pero la más abundante es la conocida curcumina. La curcumina es uno de los mejores antiinflamatorios vegetales que existen. Su consumo a medio plazo puede reducir considerablemente el dolor y la inflamación de las articulaciones. Evitar trastornos intestinales que afecten a la mucosa del intestino y evitar enfermedades inflamatorias que afecten a órganos como el hígado o los riñones. La mejor manera de obtener la curcumina es realizándose directamente una infusión de cúrcuma. Es muy sencilla de preparar. Debemos cortar unas pequeñas rodajas de cúrcuma, con 3 o 4, va a ser suficiente, y añadirlas a una olla con agua hirviendo durante 10 minutos. Apagamos el fuego, añadimos una pizca de pimienta y un poco de limón exprimido natural. Y os estaréis preguntando por qué añadimos la pimienta. La pimienta contiene piperina, una sustancia que es esencial para que nuestro sistema digestivo pueda absorber la curcumina. Sin la pimienta, la infusión de cúrcuma no va a tener ningún efecto antiinflamatorio. Tened esto muy en cuenta. Para aprovechar todas sus propiedades antiinflamatoria, debemos consumir diariamente dos tazas de raíz de cúrcuma. La primera por la mañana en ayunas, cuando nos despertemos, y la segunda por la tarde, después del almuerzo. Ya veréis como en poco tiempo vais a empezar a notar una mejoría de cualquier enfermedad inflamatoria que estéis padeciendo. En cuanto a contraindicaciones de la cúrcuma, aquellas personas que estén diariamente expuestas al sol deben tener cuidado. La cúrcuma aumenta la sensibilidad de vuestro cuerpo a los rayos ultravioletas del sol y vuelve vuestra piel más vulnerable a la exposición solar. Tampoco consumas infusión de cúrcuma si tienes algún problema de la vesícula biliar. Jamás consumas cúrcuma si tienes cálculos biliares o una obstrucción de las vías biliares. La cúrcuma es un alimento que estimula la producción de bilis y su consumo podría agravar cualquier patología que esté afectando a la vesícula biliar. Y para terminar, mucho cuidado si estás en tratamiento farmacológico. La cúrcuma puede interferir en la acción de distintos medicamentos. Si estás consumiendo fármacos antibióticos, antidepresivos, anticogulantes o antihistamínicos, antes de empezar a consumir raíz de cúrcuma, consulta antes con tu médico de cabecera. Es posible que la raíz pueda interferir en la acción de alguno de estos fármacos. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo. ¡Suscríbete al canal!